Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de martes, muy fresca la temperatura en 10 grados centígrados, la humedad relativa en un 54%, viento del norte con rachas de 37 kilómetros por hora y alta la presión atmosférica en 1028 milibares. Vamos a ver cómo amanece el área metropolitana. Ha estado bajando el termómetro esta mañana. 8 grados para García, Santa Catarina para San Pedro, 9 grados en Escobedo, en El Obispado para Juárez y Cadereyta, 10 nos reporta Guadalupe, San Bernabé, San Nicolás y el municipio de Apodaca, el resto del estado. Temperaturas muy bajas esta mañana, 5 grados en Colombia, en Anáhuac, 7 para Sabinas, 8 grados en Cerralbo, 6 en Santiago, en Montemorelo, 7 grados en Linares, 8 en Allende y Gualahuice, 6 para Terán y Doctor Arroyo, 5 grados esta mañana. Para Galeana, la temperatura que nos están reportando en el área de La Chona es de 3 grados bajo cero, una temperatura muy fría, 8 grados la mínima aquí en el área metropolitana, 18 solamente la máxima, muy buenas condiciones de cielo totalmente despejado. Por la noche esperamos que descienda aún más el termómetro, una mínima de 6 grados centígrados. El día de hoy predominando un cielo despejado, 18 la máxima, miércoles mitad de semana, las mismas condiciones de cielo, ausencia de nubosidad, amaneciendo en los 8, ya por la tarde 21, principalmente la mañana y la noche las temperaturas más bajas, ya templado después de mediodía y para el jueves el sistema frontal número 25, trayendo ya cambios importantes en la nubosidad baja, probabilidad de lluvia mínima de 10, máxima solamente de 16 grados centígrados. Viernes, arrancando el fin de semana, condición de cielo cerrado, precipitación 9 grados la mínima, máxima solamente de 13 para el sábado, nublado, disminuye un poco la probabilidad de lluvia, 10 como mínima, máxima de 18, 9 con 20 para el domingo, regresa la posibilidad de precipitación y para la próxima semana, lunes y martes, poco a poco se va rompiendo la capa de nubosidad, esperamos ya solecito por la tarde, mínima de 9, máxima de 19 y para el martes, 11 grados con 22 grados como temperatura máxima, esta mañana sale el sol a las 7 con 27, la apuesta 6 con 10 para tener un total de luz solar de 10 horas con 43 minutos. Cuídese mucho, que tenga un excelente día, más adelante más detalles del clima, por lo pronto quédese muy bien informado con más de las noticias, muy buenos días. En Magnicharters queremos que inicies el año de la semana.